Saludamos ahora a Manuel Somoza y revisamos qué sucede en los mercados. Buen día. Muy buenos días. Hoy en la mañana tenemos las expectativas de los mercados con ligeras alzas en su apertura, tanto para las bolsas en los Estados Unidos como en México. El peso mejora su cotización, está abriendo en 18.37 y esto fundamentalmente es debido a un alza del 1% en el petróleo, que sube de los 29.80 que alzaba el día de ayer en el cierre, a niveles de 30.20, que es donde está cotizando el día de hoy. Se dio a conocer la encuesta que hace Banxico mes a mes entre analistas del sector privado y el crecimiento económico para el 2016. Se está estimando entre 2.7 y 2.74, lo cual es mejor de lo que se va a ver alcanzado en el 2015, que va a haber sido un crecimiento del 2.5. Y también estos analistas bajaron la expectativa de inflación del 3.32 a niveles del 3.1 por ciento y la expectativa para la tasa de los CETES también la bajaron ligeramente del 3.80 a niveles del 3.75, lo que quiere decir que estos están esperando un alza de medio punto en las tasas de interés de los bonos mexicanos. Está arrancando el proceso electoral en Estados Unidos. ¿De alguna manera repercute este proceso en el comportamiento de los mercados? Bueno, seguramente sí. Todavía está muy en el comienzo la campaña, pero seguramente sí tendrá impactos importantes. Ayer hubo cambios que la gente no se imaginaba. Trump finalmente fue derrotado en Iowa por Ted Cruz y Hillary Clinton salió ligeramente a la cabeza en esas mismas asambleas. Pero como decía yo, es apenas el principio de la carrera electoral. Vamos a ver qué pasa en New Hampshire. En la parte económica, hoy salió también el dato del empleo del sector privado en Estados Unidos con 205 mil empleos versus 195 mil estimados. Este es un buen dato. Un dato, sin embargo, el definitivo que va a tener seguramente un impacto en la economía es el que salga el viernes, donde se da a conocer la nómina no agrícola. Y en México, lo más importante, además de que ya recibimos el PMI, o sea, el crecimiento industrial y de servicios de enero, que fue razonablemente bueno, el jueves vamos a tener la reunión de política monetaria del Banco de México y vamos a ver qué nos dice el Banco Central en relación a las tasas de interés en México. Esto es lo que tengo al día de hoy. Vamos a estar pendientes también en esta semana de esta información que ya nos comenta. Muchísimas gracias, Manuel Somoza, analista financiero. Por último, nada más decirte que las utilidades de las empresas en Estados Unidos que se han empezado a dar de los cierres del año han sido bastante por encima de los estimados, lo cual puede ayudar a los mercados. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.